Esta noche... ¡Ayúdame! ...continúan las fuertes emociones... ¡Muy bien! ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto? ¿Mi papá? Las revelaciones son cada vez más impactantes. Esta vez nuestro hijo no podrá hacer nada. Arde la trama de Santa Diabla. Esta noche a las 10.9 Centro. Aquí por Telemundo. ¡Suscríbete al canal!